el pacto de los canapés esto es buenísima a ese resume rápido ha sido un poco bueno pues está basado en el ayuntamiento de valencia en el ayuntamiento de valencia sabéis que gobierna pp y box verdad bueno gobierna al final sí que les han dado competencias me suena bien y gobierna pp con 13 concejales y tiene box 4 mientras que el resto de grupos que es el psoe que tiene compromiso y el peso de 7 entonces tiene unos tienen digamos que pp y box tienen conjuntamente 17 y peso y compromiso tienen conjuntamente 16 con lo cual pues fue embestida mario jose catalán como la candidata del partido popular el ayuntamiento de valencia vale en un principio no les dio competencias a box aunque les dio todo el sueldo que pudo pero al final por sí que parece que han entrado en el equipo de gobierno lo que ha pasado ha sido muy gracioso melo licha también lo aprueba que es que el psoe había presentado una moción para revisar los resultados obtenidos sobre contaminación para ver dónde aplicar las zonas de bajas emisiones vale es decir digamos que el ayuntamiento hace unos informes basados en una serie de mediciones meteorológicas que calcula el nivel de contaminación por distritos por barrios no eso está estipulado en las ordenanzas municipales pues bueno el tema es que en base a los resultados que se supone que tiene el equipo de gobierno no hay ninguna zona donde se suponen los límites de esta contaminación para aplicar una serie de medidas en las llamadas zonas de bajas emisiones para reducir esa contaminación entonces qué pasa a los empresarios ha presentado una moción donde dice no mira hay varias investigaciones realizadas por la universidad politécnica de valencia concretamente por por el grupo de investigación de tecnologías de la información contra el cambio climático y por el proyecto air luisa donde establecen dos cuestiones uno que los niveles de contaminación sí que superan esos límites establecidos y dos que las mediciones no sean salos los aparatos de medición no están ubicados en sitios muy adecuados para calibrar esa contaminación y que por lo tanto se tienen que revisar la moción decía debería decir un poquito esto no y que si se quiere llevar a cabo la aplicación de las leyes sobre transición energética y cambio climático aprobadas por el gobierno eso tiene que revisarse sin más es una moción porque se podía presentar el ayuntamiento de tu casa es melón y chan fan de indigo quintero probablemente es bastante posible que melón y sí que lo sea melón y chan no exactamente la cuestión el peso de presentar la moción va al orden del día y cuando toca votarla resulta que muy buena parte de los concejales de pepe y box salido a la sala de los canapés a almorzar y persona y comprobés dicen hombre pues no sé incluyendo la alcaldesa y el persona y comprobés dicen pues bueno no tiene mucho sentido debatir esto si ni siquiera está la alcaldesa delante así que nada se saltaron el turno en los ayuntamientos quien modera el debate es el alcalde o sea yo puedo entender que un concejal o dos se salgan un momento pero alcalde salgan comer cuando es ella quien modera quien tiene la potesta de moderar y va se quedó el portavoz no lo sé pero bueno nos quedaría alguien con sus funciones pero se quedaría el portavoz del gobierno entonces qué pasa que se saltaron el turno de debate ido para que pasamos al turno de votaciones directamente y claro pensó que tenía mayoría y si en la votación no estás presente no estás presente por mucho que conste tu nombre en el acta no puedes votar a posteriori entonces votaron y ganaron y se aprobó la moción pues claro llegaron de almorzar y fue de no no si la voz de ellas te ha estado ya se ha votado ya se ha aprobado así que al equipo de gobierno le toca ejecutar la moción que bueno en fin seguramente no la dan la voy a presentar para anularla pero es gracioso que durante un debate de una moción que tenían que haber votado en contra la han perdido porque no estaban en el pleno no estaba en la sala de plenos no estaba pero se habían ido a comer y claro esto ha sido una risa es una risa en redes le han llamado desde el pacto de los canapés la moción del pisco labis bueno de hecho se ha reído un poco sandra gómez que es la portavoz del grupo municipal socialista de valencia ha hecho algo así como les hemos pillado almorzando pero bendito almuerzo si se obliga al gobierno a controlar la contaminación de nuestra ciudad gracias a nuestra moción sin más pero ahora el compromiso ha sido brutal que ha subido esta imagen que es el símbolo antifascista con un montón de canapés es increíble y bueno ha sido en redes es una risa o sea es que es que me parece increíble que te salgas de una sesión de pleno almorzar yo no sé si sabéis cómo funcionan las sesiones plenarias pero normalmente si se alargan muchos hacen recesos que si yo entiendo que una sesión de un ayuntamiento grande como es el de valencia pues hombre igual una sesión de pleno que puede durar cinco horas cuatro horas seis horas pues cada dos horas o cada dos tres horas hagas un descanso de 10 minutos o de cinco minutos no pasa nada o que un concejal salga un momento a mear si sabe que hasta dentro de 15 minutos no le va a tocar hablar vale no pasa nada pero que se salgan se salgan a almorzar mientras se está debatiendo una emoción que es como la alcaldesa que es lo que me llama la atención que es como che o sea no sé es como que pocas ganas de trabajar me parece a mí que sólo tienes que estar sentado que la mayoría de los concejales no hablan en un pleno hablan los portavoces y de hecho el alcalde o la alcaldesa de turno suele intervenir poco se suele encargar el portavoz del gobierno entonces es que no no sé cada por aquí decís en el chat cada vez que se piden a zampar canapés que voten las cuestiones lógicos de 10 minutos no caro joder si todo el mundo se quiera montar la alcaldesa tiene la potestad de convocar un receso cuando salga de las narices si hay una mayoría que están de acuerdo de oye paramos a comer paramos a almorzar que tenemos todos hambre oye pues se hace un receso no hay ningún problema visto muchas sesiones plenarias donde se hace esto y no pasa nada nadie suele decir que no es bueno un descansito salvo que quede un punto que es una cosa cotidiana es que se hagan un montón hombre si tienes una emergencia te estás cagando encima o no te encuentras bien o te estás meando tienes una llamada importante pues te sales pero vamos es que esto me parece y lo gracioso es que no le habría que les pasa ya les pasó con otra emoción también esta emoción no sé muy bien de qué era pero también les pasó que se salieron además ostras es que es que encima los los bloques digamos de oposición y de gobierno están muy igualados es una diferencia de un concejal sí claro si falta uno a ese falta uno el voto de calidad lo tiene lo tiene el alcalde vale entonces bueno te puedes permitir el lujo de que te falte uno pero dos ya no sabes y bueno lo que no sé cuánto se fueron exactamente creo que se fueron pero fueron 5 creo que el voto ha sido 5 o 6 lo que votaron 11 así que terrible terrible probados es gracioso no sé digo un caso es perpéntico un poco como como todo que estamos viendo con box no y el tema del dinero el que también vamos a hablar ahora de las locuras que están ocurriendo muchos en muchos sitios no sé esto te digo que es vergonzoso en plan de que en medio un pleno se vayan a comer y les gané la oposición una emoción no sé que te digo es una cosa muy que empecé a pasar desde que está box por aquí no no sé ya te digo ridículo un caso es perpéntico sí 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 totalmente y luego son los de la españa que madruga a tomarse en serio españa que los políticos no trabajan y resulta que las señores del congreso los de abascal no van llegan tardísimo abascal no aparece por allí a veces o sea todo todo el cuento este vale el típico cuento de como la españa que madruga en la que más trabaja y luego es justo al contrario y desde que no hacen una con un canuto que es lo mismo por ejemplo que mire y es decir de que estuvo no sé cuántos meses de diputados como tiempo y no presentó ni una ni una moción se ve ni una iniciativa parlamentaria o poquísimas vale es como no sé digo lo de siempre no dime lo que presume si te digo que careces chau 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 Gracias.